Le doy la bienvenida a Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia en vivo desde La Paz. Buenas noches, bienvenida. Fernando, buenas noches. Un saludo a mi país, un saludo al mundo entero. Encantada de poder estar con usted. Agradecerle muchísimo porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia durante estos últimos 20 días. Agradecerle a Gloria también porque ella ha estado en este trabajo que no ha sido fácil, sin duda alguna. Pero aquí estamos con un resultado producto de la demanda social. Esto era lo que Bolivia quería. Esto era lo que el país buscaba. La pacificación, el reencauzamiento de un Estado de derecho, el respeto al voto del ciudadano boliviano. Y ese es el compromiso, Fernando, que yo he hecho con mi país. Este es un gobierno de transición, donde en primera instancia nosotros lo que vamos a hacer es elegir un Tribunal Supremo Electoral, probo, con gente meritoria, que no tenga que estarle dando cuentas a un partido político de la manera más vergonzosa. Esto que está sucediendo en Bolivia no debería haber sucedido de la forma que se ha hecho. Pero ha sido descarado el fraude que se ha montado. Y es por eso la necesidad de construir una garantía para que la sociedad boliviana tenga fe en que el proceso electoral se va a llevar adelante con personas que van a respetar el voto ciudadano. Y luego de haber elegido un nuevo Tribunal Electoral, lo que nosotros nos hemos comprometido en este proceso transitorio es obviamente de lo más pronto posible llamar a elecciones generales para que el pueblo boliviano tenga un presidente elegido por nosotros de manera democrática, no con impostura, no con engaño. En realidad, Fernando, lo que nosotros nos hemos sentido es tremendamente irrespetado porque nos han dado un golpe de... No nos han dado más bien un golpe de Estado. Nos han dado dos golpes de Estado. Primero cuando Evo Morales nos hizo ir a un referéndum porque ellos tienen ese patrón de conducta de los socialistas del siglo XXI. Están en el poder y buscan los mecanismos para prorrogarse en el poder. Y como él maneja la institucionalidad democrática, la tiene sometida al poder político, nos llevó a un referéndum y para mala suerte suya, el referéndum lo perdió. En el referéndum le dijimos, Don Evo Morales, usted tiene que respetar la Constitución. Usted puede ser elegido por un segundo mandato. Ese era su derecho. Pero no por un tercero y tampoco por un cuarto. Y nosotros hemos ido cediendo a todas estas imposturas durante todo este tiempo. Y estas son las consecuencias porque acá hay un hartazgo de la sociedad. Hay un deseo imperioso que la decisión del pueblo sea tomada en cuenta. Por eso es que hubo este movimiento en las calles que fue cívico, que fue de los diferentes sectores, que fue de los jóvenes, que fue de todos los sectores de la sociedad. Nosotros como políticos evidentemente lo acompañamos, pero no buscábamos protagonismo porque con la madurez que a uno le da la experiencia, pues entendimos que este era un reclamo ciudadano. Presidenta, déjeme preguntarle y escuchar su respuesta a lo que asegura el expresidente Evo Morales desde México, por supuesto. Dice que se autoproclamó presidenta del Senado. Dice, y luego presidenta interna de Bolivia sin quórum legislativo. Solo quiero dejar algo en claro para nuestra audiencia internacional y para aquellos que no lo entienden todavía y no lo tienen claro. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha reconocido la asociación constitucional por la cual Yanine Áñez es la presidenta interna de Bolivia. En ese lado dejo la decisión y el reconocimiento del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué le dice usted a Evo Morales cuando dice que se autoproclamó presidenta del Senado? ¿Qué le dice? Fernando, don Evo Morales es un estafador de la democracia. Él a nosotros nos ha robado el voto, ciudadano, y estos son los resultados. Aquí lo que ha habido por necesidad, por urgencia, porque no queríamos ver más vandalismo en la calle, ha habido una sucesión constitucional avalada por el tribunal. Eso es lo más claro que ha podido suceder hoy día, porque no podía haber ausencia de Estado. El vandalismo estaba en la calle. De una manera tremendamente malintencionada, Fernando, hubieron esta serie de renuncia con el propósito de causar ese vandalismo en la calle, ese desorden en la calle. Nosotros hicimos absolutamente todos los esfuerzos para que los parlamentarios del oficialismo puedan sesionar con nosotros para darle un mínimo de apego a la Constitución, porque esa era la demanda ciudadana, no era un capricho de la oposición. Y Fernando se necesita hacer muy mezquino, muy inhumano, para ver cómo estaba sufriendo el pueblo boliviano, cómo estaba temeroso del vandalismo, quemando casas de ciudadanos, destruyendo las EPIs de los policías. Lo que pasaba por su paso lo destruían movilidades. El transporte público, con más de 30 movilidades destruidas aquí en la ciudad de La Paz, ha sido muy dramático, ha sido muy triste, y se necesita no querer a su país el hecho de no hacer algo. Y la demanda de la sociedad era pacificar Bolivia. Nosotros hemos respondido a eso, nosotros hemos asumido ese reto, porque no podemos estar indiferentes ante esta situación tan caótica en la que nos dejó el presidente Morales solamente por el hecho de querer prorrogarse en el poder. Si usted ve, los socialistas del siglo XXI, Fernando, tienen ese mismo patrón de conducta. Pues, no le voy a discutir, al menos le puedo decir, algunos de ellos me queda perfectamente claro. Algunos de ellos, ahí están los hechos, ahí está la historia, no es mi opinión, está basado completamente en lo que conocemos de la historia latinoamericana. Presidenta, déjeme, déjeme, perdón, déjeme marcar una pausa, porque aquí hay algo muy importante que explicarle a la audiencia internacional y creo que a varios colegas, la decisión del por qué es usted ahora la presidenta y terina de Bolivia no está basada en la renuncia de Evo Morales, está basada en el abandono del país. Y eso es una figura que está dentro de la Constitución. Y el abandono es público y notorio y es evidente porque ha pedido asilo en México. Eso es lo que de acuerdo a la Constitución hoy se decidió, por lo cual, por lo cual, no era necesario el quórum para poder ser presidente interina de Bolivia. Es lo que seguía de acuerdo a la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional Polinacional está avalando esta sucesión. de la Constitución.